¿Qué pasa cuberos? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video, que bueno, el video prometido, que voy a... Bueno, ya me compré el Ganon Semepro, así que lo voy a sacar. Esto es la bolsita de la tienda SpeakCuber Perú. Vamos a sacar qué hay. Wow. Aquí está el Ganon Semepro. Es un poco pesadito la caja. Ganon Semepro, y perdón si es que está un poquito manchado. Aquí, Ganon Semepro. Y bueno, lo vamos a dejar acá. Y vamos a ver qué hay algo más. A ver qué hay algo más. Bueno, ya no hay nada, así que lo vamos a colocar acá abajo. Esto es un pirámide. Bueno, es de la marca Kigi. Aquí está, creo que, Mads Valk. Así. Bueno, lo vamos a dejar acá. Esto lo vamos a revisar al final. Lo vamos a poner acá. Ahora sí, vamos a ir con la caja. Y bueno, es el Ganon Semepro. Bueno, ya me compré. Vamos a ver qué tan bueno es el cubo. Esto es mi tercer cubo Ganon, ya que tuve un IRSM que ya lo perdí. También tengo el 2x2, que está acá. Acá. Y bueno, vamos a sacar la caja. A ver. Aquí tenemos la tarjeta. Bueno, me doy cuenta de que aquí cambia de colores. Está muy chévere, la verdad. Se ve muy genial. Dice Ganon Semepro. A ver, enfócate cámara. Aquí sale. Ahí sale. Bueno, lo vamos a poner acá. Acá en la tarjetita. Ahora, acá hay otra tarjeta. Que está acá. Es otra. Lo vamos a poner acá. Y bueno, aquí está el cubo. Creo que es esto. Sí. Que bueno, viene en una caja. Ya no es como antes que venía en bolsitas así. Vamos a quitar esto un rato acá. Y vamos a ver. Aquí está. 3, 2, 1. Ya. Wow. Mira este cubo. Ahora está con stickers. Está muy chévere. Pero bueno, está muy liviano. Vamos a taparlo. Ya está. Es muy liviano. Súper liviano, la verdad. Creo que debe pesar este. 63 gramos, creo. Ya que el cubo anterior que tuve pesaba 67. Bueno, me compré este modelo. Que es este blanco. Ya que ese modelo. La mayoría de los speedcubers. Profesionales. Compran esto. Así que me lo compré. Y bueno, aquí está. Aún no le he probado el giro. Vamos a ver cómo gira realmente. Bueno. Así que vamos a ver cómo gira. A ver. Ok. Wow. Wow. Este es demasiado rápido, la verdad. Wow. Es muy rápido, la verdad. Súper estable también. Es demasiado estable. Wow. No siento que se me traba, la verdad. Es muy ligero, también. Los imanes son un poco más fuertes de los cubos anteriores. Son un poco más potentes, la verdad. A ver. Sí, son muy potentes, la verdad, los imanes. Wow. Tiene buen giro. Vamos a ver. A ver. Se me vuela el cubo, de verdad. Ya ni lo siente el cubo, de verdad. Mira. Ya no lo siento, de verdad. Es tan suave que, bueno. Me quedó sin palabras, de verdad. Está muy bueno este cubo, de verdad. Mira. Bueno, no puedo hacer speak cubo porque no está acá. O sea, no puedo agarrar bien el cubo. Pero está muy, pero muy suave, la verdad. Estoy muy impactado, la verdad. Está muy bueno. Está muy rápido. Creo que el cubo huela, la verdad. Porque está muy rápido. Y bueno, este... Vamos a ver cómo es el corte de esquina. A ver. A ver acá. Lo va a hacer sin ningún problema. Vamos a ver acá. Y en la raya. A ver. A ver. Lo hace normal. A ver, vamos a ver... En el medio. A ver. 45 grados. A ver. Ok. Lo hace, pero... Este... Bueno, sí lo hace, pero creo que está un poco ajustado. Sí, se siente un poco ajustado, pero bueno. Sí, está un poquito ajustado. Pero igual, está muy rápido. Si lo aflojo más va a estar súper rápido. Y se puede, este... Salir de las piezas. Y bueno, no quiero eso. Así que está muy bueno. Creo que es mi nuevo main. La verdad. Está muy chévere, la verdad. Vamos a ver cómo es el mecanismo. Así que lo voy a armar. Bueno, ya está armado. Ah, ya. Pero lo voy a cambiar. A ver. Ya está. Así me vino el cubo. De verdad. Y bueno, vamos a ver este de su mecanismo. Vamos a ver. A ver. Qué novedad tiene el GAN-11 M-Pro. A ver, vamos a ver. A ver. Ok, creo que acá se fica de que... Vamos a ver. No sé si se enfoca. Ok. Acá tienes para mover. Esto creo que es para que el cubo sea mucho más, este... O sea, los imanes sean mucho más fuertes y débiles. Bueno. Vamos a sacar la cajita. Vamos a ver qué viene. Esta es la cajita. Bueno, aquí está la cajita. Pero la de afuera. Así que vamos a sacar esta cajita. Vamos a ver. A ver. Con cuidado vamos a sacar. Vamos a ver. Bueno, la bolsita de siempre, la verdad. Esto es la bolsita de GAN. Siempre va a ser azul, creo. Bueno. Aquí está la bolsita. Es de tela. Creo que sí. Y bueno, vamos a ver este... ¿Qué más hay? A ver. Ok. Esto es este... El papelito. Lo de siempre. Vamos a ver este... ¿Qué novedad? Ok. Esto... Bueno. Perdón. Este... GANONSE. Esto creo que es este... Para los Gs. Bueno, los Gs son los tornillos. Vamos a ver. Sí. Ajá, sí. Estos son los Gs. Bueno, vamos a ver este... Los Gs. A ver para las personas que no saben qué son los Gs. Vamos a sacar este... La tapita del cubo. A ver. Bueno, ya lo saqué. Estos son los Gs. Son los tornillos. O bueno. Esto es este... El color celeste. Esto es para que tu cubo sea mucho más rápido. Y bueno. Vamos a ver este... Ok. Esto es para mover esta cosita. Así para cambiar los imanes. Y ponerles un poco más fuerte. O más débiles los imanes. Y bueno. Esto vamos a ver. A ver. Ok. Estos son los Gs. O tornillos. Aquí están. Si no que son azules. Esto debe ser para que tu cubo sea mucho más este... Más lento. Y sea mucho más estable el giro. Pero bueno. Lo voy a dejar acá. Porque primero voy a probar el cubo. Así sin nada. Como vino la caja. Y vamos a dejarlo acá un rato. Y bueno. Vamos a cambiar este... Los imanes. A ver. Esto vamos a cambiar. Muy bien. A ver. A ver. Para allá. Sí. A ver. Para allá. Creo que es para... Sí. El imán se siente más potente. Más fuerte. La verdad. Y vamos a... Uy. Vamos a ver. Esto lo cambié. Así que vamos a... Poner este... El lado contrario. Ahora sí. A la izquierda. Vamos a... Poner esto acá. A ver. Bueno. Ahora sí. Ya está. Vamos a ver. Ok. Este es ya... Los imanes se sienten un poco más débiles. Esto es para cambiar la potencia del imán. Está muy chévere. Solo tienes que moverlo y ya está. Bueno. Lo voy a dejar acá porque... El cubo se siente mucho más estable. El giro. Está muy bueno. La verdad. Vamos a poner su tapa. Aquí. Está muy bueno el giro. La verdad. Está chévere. Súper estable también. El giro. También le recomiendo si es que... Promedias sub 20 o sub 30. O sub un minuto. O sub una hora. O sub un día. No lo sé. Este cubo. Mira. Recomendaciones. Sí. Muy recomendable este cubo. De verdad. Yo te recomiendo. Aunque cuesta muy caro. Pero sí te recomiendo. Sí. Vale la pena también. Porque es un buen cubo. Es súper estable también. Bueno. ¿Qué hice? Sí. Es muy estable la verdad. No siento que se me traba. Y es muy rápido la verdad. Es el mejor cubo que he probado hasta ahora en mi vida. De verdad. Está muy bueno el giro. Y bueno. Ya que hemos hecho un review. Del cubo gan. Vamos a ver este pequeño cubito. Que es un pirámide. Vamos a abrir. Vamos a sacar. Ok. Esto es... Perdón. Bueno. Ahora sí. Esto es un pirámide. Es de la marca Kiji. Y vamos a ver. Ok. Está muy rápido el giro. Pero no tiene imanes creo. Sí. No tiene imanes. Es muy raro. Porque siempre. Los pirámides siempre tienen imanes. Pero bueno. Está muy bueno. Está. Está bonito. Es un llaverito. Me gusta. Porque ahora sí tienen para agarrar. De verdad. Ya no es como antes de que. Tenías que hacer este. Bueno. Antes era como un círculo. Tenías que poner el aro de tu llave. Así. Girándolo. Girándolo. Hasta que. De pronto. Ya lo colocas. Y ya está. En cambio. Este no. Solo colocas acá. Y ya está. Ya se enganchó. Ya no es como antes. De los llaveros. Estos. Y bueno. Está muy bonito. La verdad. El giro está muy bueno. La verdad. Está chévere. Así que bueno. Ya tenemos los cubos acá. Este es el cubo GAN. Está muy rápido. Y bueno. Hasta aquí fue el video de hoy. Y si les ha gustado el video. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Para más contenido de cubos Rubik's. Y bueno. Más adelante. Voy a hacer algunos solves. La verdad. Porque este es mi nuevo main. Y tampoco. Ya no viene lubricado. Este. El cubo. Antes este. Venía como. Así todo así lubricado. Y las manos se te quedaban como. Manchadas. Ahora. Este cubo ya no viene tan lubricado. Aparte de que este. Esto era mate. Ya no viene lubricado por fuera. Está muy bueno. Y bueno. Espero que les haya gustado. Este videito. Así que. Nos vemos al siguiente video. Chao cracks.